¿Cuán difícil puede ser la realización de Dramatizados? Este es un tema que hemos abordado aquí en el programa en varias oportunidades, pero siempre regresaremos a él, porque la historia de nuestro canal desde sus inicios ha estado marcada por la impronta de muchas personas que han apostado por la ficción. Ángel Pumbo fue el productor general de Cuentos Cubanos de Suspenso, una realización liderada por Roger Totti Carballosa en la década de los 90 y que contó con la participación de muchos artistas de nuestro canal en diferentes especialidades. Hablar de la serie Cuentos Cubanos de Suspensos es algo agradable para mí, porque comienzo recordando una época de mucho esplendor en la televisión, mucho esfuerzo porque fue casi la mediada del periodo especial. Se nos ocurrió estos cuentos, luego de ideas entre nosotros, Roger, Frank y otra parte del equipo, Bolívar, de que queríamos hacer cuentos, pero no nos decidíamos. Entonces un día estábamos grabando un documental, Sarabanda Ponchino, y ahí hemos creado una escena en un cañaveral. Yo con la picardía había hecho que aquella escena se montara, pensando, traspasarla luego para uno de estos cuentos. Casi al comenzar la grabación le dije a Roger, el director, Roger, ¿qué te parece si esta sería la primera escena de esos cuentos que vamos a idear nosotros, que vamos a comenzar a grabar, que se van a escribir? Y él lo pensó un poco y me dijo, bueno, sí, vamos a ver cómo sale y si funciona. Bueno, grabamos aquella escena en un cañaveral, un grupo de esclavos, un mayoral feroz, muy malo, y un contramayoral negro, por supuesto, más malo todavía. Este mayoral abusador lo interpretaba yo. Bueno, grabamos aquel documental y al día siguiente yo me le aparecí a Roger con un cuento, malamente escrito por mí, que le puse por nombre Perros, que sirvió esto como argumento para luego rehacerlo y escribir el guión ya de Perros, que fue el primer cuento de esta serie que hicimos. Oiga, Magral, tenga mucho cuidado con ese negro Juan, que nos han dicho que es brujo, que brujo, ni que brujo, yo no le tengo miedo, ni una jauri en diabla, y usted lo sabe. Que usted... Dejaba a esa neguita conga. Está recién venido de la casona, y todavía tira la papa. ¿Y a mí qué me importa, negro, eh? Yo a esa negra la manso. A fuese cuero. A mí me parece, mayoral, que ese negro Juan se la quiere dar de gallo de patio. A ese negro bocón yo lo meto en el cepo, pa' que aprenda a respetarlo. Yo a usted... me da buena lección a ese negro reventudo. Habla caro, negro. Irías el palabreo, eh. Mire, mayoral, el negro Juan tiene una pichoncita que está tiernecita, tiernecita. Usted verá, usted verá, si se meten con la hija de ese negro, los dos van a ver al mismo diablo echando candela por la boca. Qué diablo, qué diablo, chico. Juan el negro, se me ha aguardiente que te saca hueá, eh. Enseguida, mayoral. Perro lo robamos. Perro fue en una cabaña cercana ahí a la universidad y llevaba un vestuario de época, mucho, mucho rigor, ya como productor tuvo mucho rigor, ¿no? Porque tenía armas, tenía vestuario de época, como le decía, esclavos. Era muy difícil conseguir negros actores. Yo recuerdo que fui a un... a un grupo de danza que había en... en el EPEF, creo que era el sol naciente o algo así. Y, bueno, aquella gente nos apoyó mucho y nos hicieron los personajes. Pero me faltaba un personaje que era el viejo que yo... que era el... era como el mago, el viejo, el brujo de aquellos esclavos. Y fue un señor del hogar de ancianos que seguro ya no existe, ¿no? Pero que... fue muy bonito el trabajo con él o entrenarlo porque era un hombre que no sabía absolutamente nada de actuación. Sin embargo, le explicábamos y él... se dio lo que queríamos, ¿no? Y logramos la escena con estos esclavos. Otro cuento que recuerdo es el alquiler. Este cuento lo grabamos en... lo grabamos en Báhuano, sí. Una señora muy dulce, maravillosa, ella, nos prestó su casa durante siete días y estuvimos allí. Bueno, nos cocinamos, igual que en otras ocasiones, pero ya en una casa, ¿no? Y yo hice este personaje, un personaje muy malvado, un personaje terrible. Un hombre que abusaba a las mujeres, tenía como una doble personalidad y era un gran abusador, le daba unas drogas y por las noches abusaba de ella. Era... recuerdo que tuvo un final bastante triste, ¿no? él la alquilaba a su casa y al final estas mujeres se adueñan de la casa y él queda todo inválido. Es una trampa que le hicieron. Está cómodo. Tiene salida a la calle y baño independiente. Entonces, ¿acepta? Sí. Quédese unos días de no agradarle, se marcha cuando quiera. ¿Me puedo quedar hoy mismo? Sí, 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 claro. Debo decirle una cosa. No haz ni tus visitas. No se preocupe. Gracias. Ah. Solo puedo hacer las tareas de la casa después que yo haya retirado el cerrojo. Está bien. Bueno, acomódese. Olga. Olga. De este cuento también tengo una anécdota. Parece que este personaje fue tan real y mi interpretación fue tan creída que llega a mi casa donde hay una señora y cuando yo le... Bueno, no se parecía nada a mí este hombre porque era ya un anciano, un hombre mayor ya. me habían caracterizado bien la maquillista que fue Berta. Berta González. Y estoy yo, le abro la puerta a la señora y cuando me mira dice usted es un violador. ¿Qué usted hace aquí? Pues la mujer se aterró y mi mamá tuvo que salir a calmar. No, si es mi hijo el que le da televisión. Y fue tremendo que la mujer se creyera que era verdad que era actor, porque ella me tomó como un violador y de verdad que parece que el personaje fue increíble. Aquí me gustó mucho la fotografía también. Siempre nos acompañó en esto Oliva, Oliva con sus luces, que era un mago de veras, creando aquella atmósfera de suspenso y aquellas noches que creaba aquí cuando el personaje en el alquiler ya se descubre realmente que tiene doble personalidad y cuando se descubre que ya le dan a él las muchachas que él intentaba violar una de ellas, una psicóloga, si no recuerdo, que es la otra que viene, que yo alquilo la casa y me dan una droga y soy yo el drogado y ellas, bueno, de mí, es un espanto se apodera de mí y ahí está nuevamente el gran trabajo de Lucia de Oliva y la buena fotografía de Frank, ya aquel hombre tan abusador y tan malo y mostrando una enorme cobardía y un miedo terrible en su rostro hasta que al final le sucede el gran castigo esta es la historia del alquiler también recuerdo la codicia está viva en la codicia me tocó un personaje que yo era el hijo de, también hice un, como actor pero también hice, era el productor del programa que yo era el padre de hermoso y taking de hermoso y del ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 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 No, no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.